Es que hasta se miran los peces. Por Dios, es tan cristalina que hasta se miran los peces. Vaya que sí me ha sorprendido este río. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde me vean. Yo aquí les saludo desde la que le dicen una de las ciudades o la ciudad más bella de España, que es San Sebastián, casi llegando a Francia. Y allá el mar. Sus puentes son hermosos. Vale, ahora más lento. Si la escena anterior estaba muy movida, es que en serio estaba emocionado de ver semejante belleza. Sí, precioso aquí. Aquí no se llama Ría, ¿eh? No, bueno, no, no lo sé. Pero bueno, el río que va a dar el mar. Y ahí hasta el mar. Y ahí hasta el mar. Y bien, tanto con el video de Bilbao, como en este de San Sebastián, o Donosti, como se dice en Jusquera, busquen un lugar en la calle de un día o dos. Yo encontré uno muy bonito. Miren, se los enseño. Está en Airbnb, sobre la calle Ferminqué. Fermín Calvetón. Fermín Calvetón. Pero, pero primero comer. No has cobrado nada, ¿no? No. Sí, o bueno, a ver, tenemos los pisos. Sí, pero claro. ¿Aprovecha? Ponérselo. Qué bonitas las postales de San Sebastián. Poco a poco me estoy convenciendo que sí pueda que sea la ciudad más bonita que he visto en toda España. Por cierto, no en España en el año que fue una gran controversia a lo del póster de la Semana Santa Sevilla. No puedo ir a Sevilla, pero al menos tuve la oportunidad de estar aquí, en San Sebastián, que algunos sabrán, sobre todo los conocedores en arte, que San Sebastián está muy relacionado con la cultura homoerótica, porque es el santo que toda la vida, desde un inicio, ha sido dibujado, semidesnudo y saeteado. Así que ya le vine a rendir mi retributo, lo que vendría siendo el santo de lo que hice. La verdad que cada ciudad turística de España tiene lo suyo, pero sí, entiendo por qué le llaman a esta la ciudad más bella de España. Porque casi que puede decirse que resume todas las cosas bellas que pueden haber en las áreas españolas. En este caso el mar, los cascos viejos, los castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un resumencito. Quizás solo faltarían ver edificios súper modernos y ya tendrías en San Sebastián una muestra de casi todo lo que te ofrece España. Bueno, con la salvedad que todavía no he visto cómo es la arquitectura en el sur, que obviamente tiene más influencia morisca. Me disculpo si esa palabra ya en estos tiempos ya no es bien vista. La verdad es que son temas delicados también históricos. Pero bueno, lo voy a decir de otra manera. Influencia de cuando Iberia era al Andaluz. En serio, en la primera escena con el río lo vieron, pero es que también en el mar, miren qué cristalino es el mar. Con eso tiene este colorcito tan bello, tan precioso. Con eso tiene que ver. Obviamente estando tan cerca de Francia, ya la influencia en la arquitectura es evidente. Ah, yo sé que por aquí hay que tomar vino, pero es que la cerveza también está buena, ¿eh? La verdad que está buena. Sí, en serio. Solo que en serio, en serio que San Sebastián es caro, ¿eh? Es caro. Yo así bien enamorado de esta ventana, así bien romántico, y mi amigo que está aquí como estando en la ciudad me dice, Ay, si bien rico sería estar follando ahí, me arruinó el momento. Aquel romanticismo. Le decía a mi amigo que la parte interior de la ciudad me parece extremadamente parecida a Melbourne, Australia. Por cierto, si no ha visto esos videos, después de este puede ir a verlos. Aunque buscando, buscando, puede ser un menú del día que te incluya hasta una copa, como hemos dicho, una botella de vino entera para dos personas. Con sopita de pescado o croquetas. De jamón. O entrecote o bistec. Con salsa de pimientos. Y si pensé de pescado, pues bacalao. A ver, qué curioso, cuando no hice este video en la mañana, el agua iba hacia afuera. Ahora el agua va hacia adentro. Y bien, se nota que es primavera, porque miren qué bellos los tulipanes. No es Amsterdam, pero... Oh, qué bellos, qué bellos. Y muchos te recomendarán en otros videos hacer vistas aéreas desde los dos montes que hay. Pero, a ver, depende del clima. Yo por eso mejor te estoy recomendando que te vengas a la quinta planta del edificio Tabacalera. Y puedes hacer las mismas vistas. Y con clima. Apropiado. Bien, si te gustó este video de San Sebastián, por favor, compártelo. Es un destino bastante cosmopolita. Muy chic. Y que... Solo se conoce entre la gente muy... Culta, eh. Así que, si le puedes dar compartir, sería excelente. Te lo agradezco. Y quieres ver más, pues... Aquí tengo un par de videos de Victoria Gasteiz y de Bilbao. Agur.